Mariquita se llamaba la que vive junto a un río Tapame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto a un río Tapame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto a un río Tapame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba, no es el ritmo de los fríos Ataque con burro, lo que hay que ver o el frío Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó Mariquita da un beso, tu mamá me lo mandó